Música Silencio, estás hablando de más ¿No veis que tenemos las armas? Vamos a tratar sobre sangre El poder es lo que perseguimos Tu idea es igual que se opone ¿De qué no sigue la respuesta? Mira, son tus muertos El sistema que creamos para dominar Se viene a fin que vamos a mandarte A ti a cuatro mil más Usaremos la esperanza de paz Volvemos al negocio guerra Tapamos la verdad, la historia Testigos exiliados No puedes pensar Querer igualdad No puedes decir La real más arte No puedes actuar Querer funcionar No puedes decir No puedes decir Y listo No puedes decir Sí Easy Y listo by Y listo Y listo Ay No, 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 no Los verás posar en la tele Aparejando no saber Por qué asesinan a diario Cobardos, mentirosos El terror los mantiene arriba Prostituyen la justicia Mantienen el control social Cuidado la limpieza No puedes pensar Que era igualdad No puedes decir Planeas vas a hacer No puedes actuar Querer funcionar No puedes decir En el bañe rojo No más Mentiras y asesinos No más Nosotros nunca olviden Hemos regresado Es tiempo de justicia En el bañe rojo En el bañe rojo En el bañe rojo En el bañe rojo En el bañe rojo